Metadata. Como sabes, la aplicación Perú en tus manos ya viene siendo descargada varias veces para justamente permitirle a este país monitorear los casos activos de COVID-19 y alejarse un poco de las zonas más picantes en donde se encuentran estos casos reportados. Esta semana, para la edición de Metadata, tuve la oportunidad de conversar con Jesús Bellido y Jorge González, ambos docentes de UTEC, de Ciencias de la Computación, que son parte del equipo de desarrollo de Perú en tus manos. Ya habíamos contado en NewsGeek la semana pasada que este equipo ya está evaluando la API desarrollada en conjunto por Apple y Google. Pero quiero conocer un poco más, quiero que tú conozcas un poco más de cómo es este proceso de desarrollo, de qué ganamos todos, en qué punto van, cuáles son las limitaciones, el uso del GPS, del Bluetooth, por qué es tan importante y todo esto. Así que vamos a escuchar la conversación que tuve con ambos y entenderás que la calidad es un poco distinta, pero en verdad estamos probando un sistema nuevo y no todos tienen un micrófono USB Blue Yeti como en mi caso, que suena un poco más claro, pero espero que lo compren. Un día voy a hacer un programa de ¿por qué todos necesitamos un micrófono USB en estos tiempos? Pero ahí te dejo la conversación y espero que la puedas aprovechar. Muy bien, seguimos aquí en Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y pues si escuchan algo distinto es porque estamos haciendo algo distinto. Estamos pues como parte de esta implementación que han hecho Apple y Google para el monitoreo de la COVID-19 a través de teléfonos. Pues esta innovación ha pasado ahora al sector público y a las organizaciones que han venido desarrollando soluciones propias para el monitoreo de la COVID-19 en cada país. Aquí en el Perú existe Perú en tus manos, una aplicación que ha venido instalándose, no sé cuánto, no tengo la estadística ahorita seguramente me la van a decir si la tienen, pero ha venido básicamente empujando un poco esta dinámica distinta en donde los teléfonos sirven también como instrumento de control de masas para entender el comportamiento de la gente, saber las zonas que son ciertamente o inciertamente donde tenemos posible contagio. Es decir, que el teléfono también nos ha ayudado a dinamizar la información que recibimos en tiempo real o en una dilatación menor acerca de los casos que están cerca de nosotros. Están conmigo ahora Jorge González y Jesús Bellido. Ellos son docentes de la Facultad de Computación de la UTEC, la universidad que junto con otras instituciones público-privadas está encargada del desarrollo y gestión de esta aplicación Perú en tus manos. Jorge, Jesús, bienvenidos a Metadata. ¿Cómo están? Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jesús. Un gusto estar aquí. Bueno, lo primero que me gustaría saber es básicamente cómo es que funciona Perú en tus manos, a grosso modo, para que la gente tenga una idea de cómo una aplicación de monitoreo puede ir trabajando. Cuénteme un poquito. Sí, mira, de repente puedo empezar yo. Y la aplicación Perú en tus manos está funcionando desde el 2 de abril. Es decir, que el 2 de abril es el primer día en que esta aplicación empieza a recibir datos. Y básicamente esto del contact tracing o trazado de contactos no es algo nuevo. Es algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás, pero se viene haciendo de forma manual. Es decir, cuando te preguntan a las personas que dan positivo y les preguntan con quién te has encontrado en los últimos 14 días, tú puedes decir me he encontrado con tal y tal y tal y tal persona. Entonces, a través de esa técnica se hace un trazado de contactos. Es decir, se establece a quiénes has podido haber contagiado en los últimos días durante el periodo de vigencia de la enfermedad. Es solamente que ahora lo estamos haciendo de manera digital. Es decir, a veces tú no te acuerdas o no conoces a aquellas personas con las que tú te has encontrado. Por ejemplo, cuando vas al mercado, cuando vas a algún lugar, tú no conoces, no sabes con quién te has encontrado. Pero tu teléfono sí. Tu teléfono sí puede saber con quién te has encontrado. Entonces, ya no es necesario que tú recuerdes todas las personas con las que te has encontrado, a todos los lugares donde tú has estado. Porque tu teléfono, a través de esta aplicación de Perú en tus manos, lo puede hacer. Es decir, que estamos haciendo este trazado de contactos que se hacía antes de manera manual, pero ahora de manera digital y automática. Ya, ahora, ¿cómo es que el teléfono lo sabe? Porque de repente puede sonar un poco a baja información de la nube y luego se conecta. ¿Realmente cómo el equipo sabe que estoy cerca a un contacto que ha estado o ha sido diagnosticado con COVID-19? Ya, bueno, en primer lugar, cuando tú te bajas la aplicación, puedes darle los permisos para que empieces a monitorear tu ubicación. Entonces, cada cinco minutos, el teléfono va reportando tu ubicación. Y de esa manera, todos los demás teléfonos, cuanto más personas usen este aplicativo, pues va a haber mayor información para ser analizada y la probabilidad de que encontremos contagiados va a ser mucho más grande. O sea, es como más o menos hacer un Waze de COVID-19, si lo queremos poner en términos prácticos. Exacto, sí, es como un Waze de COVID-19, sí, eso es. Pero, ¿que utiliza o no utiliza geolocalización como lo hace Waze? ¿Qué recursos del teléfono utiliza en ese punto? Hay dos formas de poder saber con quién se encuentra una persona. La una es a través de la geolocalización, que es lo que utiliza Waze, que es lo que utiliza Google. Muchas aplicaciones hoy en día utilizan geolocalización. Y también otra es a través de Bluetooth. Jorge González es quien está trabajando en esta iniciativa de Bluetooth para poder hacer un trazado de contactos mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque a través de la geolocalización nosotros podemos saber las coordenadas de latitud y de longitud de un dispositivo. Pero imagínate yo que vivo en un edificio donde hay 10 pisos. Y en cada piso hay 6 departamentos. Prácticamente todos vamos a estar dentro del grave contagio. Es decir, que si una persona se contagia o da positivo, probablemente está infectando a todos. Pero no necesariamente es así, porque hay paredes de promedio, porque hay un aislamiento. Hay distancia social que cada vecino toma. También, sí. Pero el GPS me puede decir, tú has estado cerca de tu vecino cuando no he estado realmente cerca de mi vecino. Hay una pared de promedio, por ejemplo. Entonces, para hacer esto mucho más efectivo, se está sumando la iniciativa de incorporar esto utilizando Bluetooth. Y a esa iniciativa también se ha sumado Google y Apple con esta nueva propuesta de su API. Claro. Ahora, entiendo que para los recursos de Apple y Google, pues esto es distinto, porque Android y iOS no congenian en Bluetooth. Es decir, no existe un protocolo eficaz en donde ni siquiera uno pueda pasar una foto. Y pues seguramente ese bloqueo inicial ha provocado que esta situación no haya salido antes y que hayan tenido que ceder ambos en ciertas condiciones del protocolo que manejan para Bluetooth. Sobre todo, me imagino el caso de Apple, que debe ser mucho más quisquillosa en estos temas. El tratar de buscar un punto de coincidencia que no afecta la privacidad del usuario y que no transgreda tampoco la poca o los límites de seguridad que aplica Apple. No sé, Jorge, cómo en ese punto, tú que te encargas de ese tema, se ha gestionado este asunto del uso del Bluetooth y por qué es tan importante que usemos este Bluetooth LE en los teléfonos para ubicarnos y localizar casos. Ok, sí, en realidad la idea del Bluetooth, que es usada dentro de lo que es ahora la propuesta de Google y Apple, que están trabajando en conjunto, en realidad los dispositivos Bluetooth sí se pueden encontrar y eso lo podemos ver en el día a día cuando estamos utilizando, por ejemplo, un par de audífonos que son Bluetooth. Lo podemos parear con un celular que sea iOS o Android, no hay problema. De la misma forma, los dispositivos Android y iOS se pueden encontrar, ¿no? O sea, sí, sí, sí se puede encontrar porque el protocolo Bluetooth me permite eso, me permite encontrarme con otro dispositivo que tiene Bluetooth. Entonces el problema era más que todo, en realidad, en la implementación, o sea, cuando uno hace un app, y eso hemos visto en el mercado local, los desarrolladores son específicos, ¿no? Yo soy desarrollador, por ejemplo, digo, yo hago para iOS, que es de Apple, y hay otros que hacen para Android, ¿no? Entonces son las formas de implementar una aplicación son separadas, pero gracias a la cooperación en esta emergencia, prácticamente ellos han disponibilizado, han dicho, el servicio que hagamos para este tipo de emergencia, todos los celulares Android lo van a soportar y todos los celulares que tienen iOS lo van a soportar. O sea, es una concesión básicamente por este tiempo, no es que ya sea un asunto estándar que funcione para todo. No han garantizado eso, creo que no han discutido eso. Imagino que esto abre un camino, pues, en otras direcciones, ¿no? Tal vez eso también beneficia al usuario, ¿no? A la larga. Pero en relación a lo que es este caso en particular, lo que ellos han hecho es decir, ok, todos los celulares sí se podrían encontrar y yo les garantizo que van a tener la aplicación para su sistema, ¿no? Eso es lo que ellos han hecho con esta unión. Sin embargo, el API o la plataforma por atrás que va a recolectar estos datos o los debería procesar, eso ellos no lo dan, ¿no? Eso ya le dan la libertad a cada gobierno, ¿no? Para que implemente su propio servicio. O sea, según entiendo entonces la estrategia de estas dos firmas al momento de diseñar esta solución, es que uno adapte lo que ya ha trabajado a esto que puede potenciar lo que tú estás haciendo. No es que reemplaza, ni saca, ni pone ciertas partes o condiciones. Según es lo que estoy entendiendo hasta ahora. Sí, es verdad. En realidad, ellos han dado las facilidades para que uno tenga la forma mínima de encontrar si alguien se ha acercado por Bluetooth. Por ejemplo, yo voy con mi celular Android, paso por mi vecino que tiene iOS. Entonces, gracias al Bluetooth, que trabaja en un rango corto de distancia, pues dice, ok, sí, tú has tenido contacto con una persona que tal vez está contagiada. Pero no me da más detalles, no me da lo más básico. Ya depende de cada gobierno hasta qué nivel quiere ir en detalle, ¿no? Como por ejemplo, cuánto tiempo de exposición, cuál fue la distancia aproximada, esas cosas no están consideradas en su API, bueno, en su servicio, por lo menos hasta lo que había revisado la semana pasada, el código que ellos estaban liberando. Entonces, eso no lo consideran. Ojo que estamos hablando de una primera versión. Recién ha aparecido esta API en donde ustedes pueden coger las mejores partes para empezar a desarrollar todo esto, pero asumo que todavía están esperando el feedback de ustedes. Pues sí, imagino que es porque es una primera versión, porque también hay consideraciones adicionales como lo que es la seguridad que habían mencionado ahí. Entonces, ya depende, por más que ellos han dado una flexibilidad, ¿no? Para los gobiernos decir, bueno, esto es una emergencia, ustedes pueden tratar de recolectar datos si es que el usuario lo aprueba, ¿no? Porque es una emergencia, se entiende. Pero ellos no han entrado en ese nivel, imagino, por varias cosas, ¿no? No todos los gobiernos van a tener la capacidad de estar montando servidores para proveer este servicio. Y también, pues, el tema de la seguridad que está relacionado, ¿no? Hay un punto que justamente involucra al gobierno de Reino Unido, al Reino Unido, al gobierno de Inglaterra, respecto a la salud pública, al sistema de salud pública que tienen ellos allí, que han desistido en el uso de esta solución de Apple y Google, porque ellos ya habían implementado un sistema que recoge información del teléfono y le envía a un servidor que replica a toda una red de telefonía el estatus de los usuarios. O sea, es un mecanismo que ellos se han implementado, que ha venido funcionando y que requiere decir que el proceso no sea en el teléfono, sino que sea compartido como una gran base de datos y que a su vez esa base de datos se replique en otros usuarios. ¿Qué tan invasivos son estos métodos cuando hablamos del tema de privacidad? Porque yo asumo que si una sociedad determina subir datos a un nube, estos datos se quedan registrados en un servidor, por más que vuelvan a mí o por más que vuelvan como un servicio, siempre hay un dato detrás. ¿Hasta qué punto este asunto de los datos está quedando detrás de todo esto? En cierta parte, estos datos sí. En la mayor parte de soluciones que se han implementado en el mundo son datos centralizados, es decir, que los datos que se comparten a través del celular quedan en alguna parte en algún servidor. Sin embargo, estos datos son anonimizados, es decir, que nadie sabe quién es. Es un código XYZ que nadie sabe que ese código de XYZ corresponde a Juan Pérez, por ejemplo. Entonces, es cierto que esa información queda en la nube, pero también es cierto de que nadie sabe esa data está anonimizada y está protegida. En su afán de protección, también Google y Apple justamente han restringido varios datos que son importantes para los gobiernos, como bien comenta Jorge, la distancia, que se encontraron por cuánto tiempo. Y tal vez es importante saber dónde se encontraron, cuáles son los posibles focos de contagio. Entonces, eso para que las políticas públicas puedan ser dirigidas a evitar esos focos de contagio. Como ya sabemos, los mercados, los bancos, pero de repente hay otros focos de contagio que no son tan evidentes. Claro. Sí, porque me imagino que mucha gente también quiere guardar un poco el resguardo de la data de salud que comparte, porque la data de salud es clave. Es decir, que se puede prestar para malas interpretaciones, de repente hay gente que pueda quejarse acerca de un vecino o una persona cerca y dice, sí, he visto en mi aplicación que tú eres la persona que tienes. O sea, hay posibilidades de que esto pueda ocurrir hasta que en ese punto este asunto termine en un black mirror incontrolable en donde la gente pueda acceder a los datos de alguien más que esté cerca. O sea, ¿es posible? No creo. No, justamente porque la información como se muestra en la aplicación Perú en tus manos es información agregada y está, pero sin embargo, aún así han ocurrido algunos problemas, como por ejemplo, si yo veo en la aplicación de que una zona que está cerca a una esquina donde no hay muchas casas, donde es la única casa que existe, no sé, eso se da sobre todo en provincias, aparece marcada, entonces, esas personas llegan a ser estigmatizadas porque nadie les quiere vender nada, nadie les quiere visitar, nadie se quiere encontrar con ellas porque piensan que son ellas las personas infectadas. Entonces, sí puede haber un problema de estigmatización, como todo en la vida, pues hay ventajas y desventajas, podemos encontrar una solución que no tenga ninguna desventaja, pero sí es importante saber de que ante un estado de emergencia con el que estamos, pues tal vez tenemos que poner el hombro para poder tratar de mitigar esto un poquito más. ¿En qué punto de evolución está Perú en tus manos? ¿Cómo empezó el tema y en qué estadio se encuentra ahora el desarrollo de esta aplicación? Yo puedo contar la primera parte y después le pasamos la posta a Jorge para que nos cuente la siguiente parte con Bluetooth. La primera parte parte con geolocalización a través de información de GPS, que es lo que existe hasta ahora. Entonces, muestra información, que es información oficial, esta es una de las principales funciones de esta aplicación, mostrar información oficial porque como tú bien sabes, hay muchos mapas, hay mucha información que se divulga en Internet y no toda es oficial. Entonces, esta aplicación tiene el primer propósito de brindarte la información oficial de casos positivos, muertes procesadas, personas recuperadas, hospitalizadas, en UCI y la cantidad de fallecidos también. También tiene la siguiente función que es de prevención, es decir, te muestra cuáles son estas zonas de riesgo donde deberías evitar ir para no tener un contagio. y también lo que lo que es nuevo ahora son estas alertas que basaban la geolocalización en el error de esta incertidumbre de la geolocalización, GPS, teniendo en cuenta todos estos problemas que tiene el GPS, se están lanzando alertas a aquellas personas que podrían tener la alta probabilidad de estar contagiadas. ¿Esto para qué? Para que puedan acudir, hacerse un test, primero inmediatamente hagan autoaislamiento y después sean contactados por la institución sanitaria que en este caso es el PINSA. Es por eso que la aplicación hace un triaje al momento de que tú entras y ves las opciones y se te hace una especie de autoexamen para entender si realmente estás en riesgo en función de que si en tu zona hay cercano un caso. Claro, se compitan con los datos de triaje. Por ejemplo, esta persona que tiene una alta probabilidad de ser positiva hizo un triaje, manifestó algunos síntomas, entonces eso complementa la decisión de poder contactarlo para poder hacerle un test. Y la segunda parte es la parte de mejorar este cálculo de contagio utilizando Bluetooth y ahí esté Jorge la persona encargada. Antes de pasar a Jorge solamente quiero saber en este primer estadio qué dispositivos son compatibles o eran compatibles con este desarrollo, es decir, de qué versión de Android hablamos, qué especificaciones mínimas debe tener un teléfono para instalar esta aplicación. Bien, por ahora está para Android, iOS y Huawei. Ok, entonces... Ah, ¿y desarrollo para HMS también? Sí, también está disponible para Huawei. Entonces, en cualquiera de las tres plataformas se podría instalar esta aplicación de Perú en tus manos. No tengo el detalle específico de las versiones de Android. Como tú bien comentaste al inicio, esto lo desarrolló, esto es un esfuerzo conjunto de muchas otras empresas también, donde está Tecton, por ejemplo, quien es la persona, la entidad, mejor dicho, que ahora está encargada de llevar este desarrollo junto con otras empresas también. Ahora, me queda la duda ya que mencionaste a Huawei, porque nosotros habíamos reportado en Music que este desarrollo de Apple y Google no incluía HMS. ¿Cómo se hace ahora si es que esto no es compatible? Lo que pasa es que este desarrollo de Apple y Google es para la parte de Bluetooth. Lo que se ha hecho hasta ahora es con geolocalización utilizando GPS. Y ahí viene la segunda parte de esta propuesta que nosotros hemos partido. La iniciativa de la PCM ha sido y bueno, y este grupo de personas que venimos impulsando esto ha sido simplemente mientras Google y Apple no determina cuáles van a ser las restricciones que van a tener, nosotros elaboremos nuestra propia herramienta para poder contactarnos, para poder encontrar contactos a través de Bluetooth. Lo que ha hecho Apple y Google todo este tiempo es recoger todas esas buenas prácticas que ya se han hecho en otras aplicaciones y empaquetarlas en un servicio para que todas las demás aplicaciones que se quieran sumar a esa iniciativa usen ese servicio y no tengan que estar implementando de nuevo todo esto. Nosotros ya tenemos un camino andado en ese sentido y también es importante mencionar de que esto necesita ser tropicalizado. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo Jorge, creo que es la persona que te puede contar un poco más de esto. Perfecto, vamos entonces a la segunda parte de esto, que cuando empieza todo este asunto se involucra el Bluetooth para un tema de información distinta que el GPS no puede aportar y es aquí donde viene un poco la facción Apple, Google y Huawei porque ahora con el conflicto que conocemos y la creación de Huawei Mobile Services pues los servicios se han partido. ¿Cómo están ahora Jorge? ¿Qué implementaciones están desarrollando para esta nueva fase de Pero en tus manos? Sí, para esta segunda parte nosotros empezamos a trabajar antes de que el API de Apple y Google fuera liberado. Entonces, nosotros ya habíamos trazado una línea dijimos en conjunto con todo el equipo dijimos vamos a empezar a trabajar porque no sabemos exactamente qué van a disponibilizar. Y en esta línea empezamos a trabajar con la misma idea de lo que había dicho había mencionado Jesús sobre tropicalizar este tipo de análisis porque como bien han mencionado por ejemplo es como si hubiéramos seguido el camino de Inglaterra Inglaterra ha hecho su propio servicio nosotros decidimos ir por ese lado también pero ¿cuál era el problema? Los equipos que nosotros tenemos en Perú que se comercializan no son los mismos equipos que se comercializan en Inglaterra o en Estados Unidos y eso sucede con el caso de Huawei en el mercado local uno encuentra dispositivos que no están disponibles en Estados Unidos entonces es importante tener una característica del dispositivo Bluetooth en diferentes fabricantes ¿por qué? Claro solamente para marcar ese punto Jorge pues las empresas constructoras envían los equipos a las operadoras y a ciertos países en función de las bandas de las licencias que una empresa tiene para operar en el espectro de telecomunicaciones si lleva radio o no qué tipo de bandeja para nano SIM qué condiciones tiene esta nano SIM si existe el SIM o no o sea hay restricciones por mercado y las empresas no es que hagan un solo modelo sino que tienen que hacer diferentes modelos para diferentes mercados en función al pedido de las operadoras y el país o la región a la que va o sea es un protocolo bastante extenso antes de llegar a cada parte del mundo es por eso las diferencias exacto y no solamente eso cuando uno tiene un dispositivo por más que sea de la misma marca pero es de otro lote de fabricación no necesariamente van a tener las mismas características como cuáles porque tal vez por ejemplo el bluetooth en ambos funcionan el bluetooth la misma versión pero hay diferencias en las señales no se detecta con la misma intensidad de señal entonces esto no solamente sucede con las antenas de bluetooth sino con otro tipo de antenas y otros dispositivos del mismo equipo celular entonces en esta línea lo que nosotros hemos planeado esto es un trabajo en conjunto con Initel Uni y estamos trabajando en Initel Uni con UTEC vamos a en los próximos días sacar ya un reporte técnico con nuestro análisis entonces decidimos evaluar las características y las variaciones en base a lo que encontramos en el mercado local inicialmente hemos trabajado con un pequeño grupo de equipos que probablemente son los equipos más comunes pero la idea es que si vamos a continuar trabajando en esta línea pues seguir expandiendo el rango no de equipos no de fabricantes modelos etcétera claro ahora con estos nuevos protocolos y evidentemente con la situación en la que vivimos esto podría también generar el camino para que esto se repita en algún momento de la historia no sabemos si en 10 o en 15 o en 5 y parte de estos protocolos que están empezando a desarrollarse para esta aplicación podrían integrarse algo más grande como por ejemplo no sé pues el Simantec que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como otra pieza dentro de este sistema alertas tempranas o sistemas que trabajan en segundo plano para alertar y que también provocan que haya una homologación mucho más estricta de los equipos ¿cómo la ven ustedes? por mi parte yo pienso que si el alcance de esto puede ir más allá que el caso de salud pero también está envuelto el tema de seguridad como habían mencionado antes la data que se va a hacer con la data almacenada pasada la emergencia van a permitir que los gobiernos sigan desarrollando ese tipo de aplicaciones eso son cosas que no sabemos aún porque no han indicado pero sí esto se podría extender más allá obviamente siempre y cuando se respete la seguridad claro y en tu caso Jesús ¿cómo lo ves? sí yo creo que también hay muchas iniciativas que están rondando alrededor de esto y una de ellas es cómo podemos utilizar toda esta tecnología que se viene generando y yo creo que algo súper importante de de este desafío que estamos pasando es cómo este desafío abre una brecha de oportunidades y cómo esas oportunidades después pueden derivar en soluciones para otras áreas ¿no? como tú dices transporte no solamente salud puede ser también educación en distintos rubros hay muchas muchas empresas públicas y privadas que quieren utilizar esta información quieren utilizar la tecnología que hay detrás de Perú en tus manos para poder complementar las soluciones que ellos tienen por ejemplo hay empresas privadas que quieren tener una especie de pasaporte de sus trabajadores en base a la información de Perú en tus manos es decir tienen una versión empresarial de Perú en tus manos para que ellos puedan decidir este a qué a qué trabajador le hacen un test antes de que entre al lugar de trabajo ok y bueno y hay 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 muchas iniciativas que van rondando alrededor de esto y creo que es súper importante aprovechar toda la información pero creo que ahora estamos en una etapa en que tenemos que en que esta solución se tenga que consolidar tiene que funcionar bien para que después pueda ser distribuida algo que quería agregar sobre lo que dijo Jorge también es que esto esta idea de tropicalizar este el funcionamiento de Bluetooth en el Perú es súper importante porque a través de Bluetooth lo que tenemos no es una distancia es decir si yo acerco mi celular mi dispositivo móvil al tuyo me va a decir ah está a 3 metros está a 2 metros lo que me va a decir es cuál es la intensidad de señal que tiene tu Bluetooth en el mío entonces por eso es importante esta calibración de las antenas porque de esa forma nosotros podemos decir si tu antena es A y mi antena es B entonces la calibración más o menos estimamos que la distancia va a ser de 3 metros 2 metros medio metro y esto es súper importante porque el radio de contagio crítico del COVID-19 es de 1.5 metros aproximadamente entonces necesitamos tener esa precisión entonces claro sin este modelo de calibración podríamos tener datos erógenos a ver entonces en dónde en dónde se aloja esta calibración porque entiendo que hay diferentes teléfonos en el mercado actualmente con diferente generación de Bluetooth incluso que no son necesariamente LE hay gente que tiene Bluetooth 3.0 que no fue LE hay gente que tiene Bluetooth 4 que no fue LE sino 4.1 4.2 que recién contemplaron el low energy entonces en qué consiste el tema de calibración de que todos tengan por lo menos un mismo punto de recepción para captar a otros teléfonos que tengan información de personas que tengan el COVID-19 o sea cuál es ahí el truco para la calibración de todo esto en dónde yace el truco no perdón la medida es prácticamente lo que había indicado Jesús si se tiene que medir no importa porque la gente se va a encontrar en la calle independientemente de su versión de Bluetooth entonces el protocolo de Bluetooth me permite encontrarme con otros celulares así sea más antiguo los celulares modernos que son Bluetooth LE cuando encuentro un celular más antiguo que no es LE simplemente se comunica por este protocolo pues más antiguo entonces ah o sea es retrocompatible digamos el protocolo de Bluetooth si yo tengo ahorita un teléfono que tengo ahora el Z Flip que es Bluetooth 5.0 que tiene un alcance hasta 10 metros sin ningún tipo de problema y que se pueda comunicar con un Bluetooth 4.2 el 5.0 se reajusta por retrocompatibilidad a 4.2 dices si vamos a decir que es por ese lado si se puede encontrar solamente que los más modernos obviamente tienen el tema de bajo consumo energético y otras optimizaciones claro oye me fascinó esa idea de que este proyecto pues pueda también generar oportunidades en el sector privado o que a raíz de esto pues se pueda generar otro tipo de monitoreo y que se pueda aplicar el mismo método para otras áreas me suena un poco lo que pasó con blockchain cuando empezó a aparecer la criptomoneda y que cuando la criptomoneda empieza a aparecer pues la gente empezó a menospreciar el blockchain que era realmente el proceso válido en todo esto ¿cómo ven ustedes el futuro? ¿qué tipo de aplicación tiene este tipo de tecnología en otras áreas que no necesariamente son salud? ya más o menos Jesús había detallado un poco pero ¿en qué otras oportunidades ven para este desarrollo? porque imagino que ustedes también están pensando en eso Sí, bueno creo que acá se abre todo toda la ventana de oportunidades que nos da el internet de las cosas el IoT por ejemplo hay muchas muchas utilidades que pueden tener solamente basta con aplicar esto a un mercado ok podemos tener un receptor de Bluetooth de un mercado y en base a eso nosotros podemos saber las personas ahí en el mercado sin necesidad de estarlas contando sin necesidad de que y respetando su privacidad sobre todo su privacidad entonces basta que todo esto nos da un sinfín de oportunidades también por ejemplo se me acaba de ocurrir de que tú te acerques a un semáforo y normalmente lo que tú tienes que hacer es esperar a que el semáforo cambie o los semáforos un poco más inteligentes que tenemos aquí es presionar un botón pero eso sabemos que inteligente no tiene mucho entonces lo que puede suceder es que si yo me acerco a un semáforo entonces este semáforo detecte mi mi señal de Bluetooth o mi cercanía y en base a eso pueda programar una base entonces todo esto nos lleva a toda la gama de oportunidades que nos da el Internet de las cosas y esto nos deriva a ciudades inteligentes y esto es una oportunidad muy grande no solamente para ciudades urbanas sino para ciudades rurales también en UTEC tenemos el Centro de Investigación de Responsabilidad Social que está tratando de llevar esto de Smart Cities pero a zonas rurales no son las que son las que más necesitan ser impulsadas ahora para terminar y para traer también a debate el tema de lo rural porque entiendo que la densidad demográfica en zonas urbanas es mucho mayor y que la cantidad de información que el Bluetooth puede recoger por cercanía tiene mejor digamos un mayor grado de calidad informativa pero en tus manos y que así puedan tomar decisiones sobre la cantidad de información que recibe pero en lo rural hay mucha más distancia en lo rural el acceso es muy distinto ¿qué otras equivalencias se encuentran en la condición rural para que esto pueda llevarse a cabo? Sí, bueno como sabemos las zonas rurales de Perú son las que están menos desarrolladas en muchos aspectos por ejemplo solamente con el acceso a internet o el acceso a servicios básicos existe una gran brecha una gran brecha pero sin embargo estas zonas rurales son las principales productoras de alimentos para las zonas urbanas y y y eso es un potencial que se debe de explotar y algo que se debe de tratar de impulsar también es que estas poblaciones rurales no sean víctimas de los intermediarios porque ellos asumen el riesgo de producir pero al final toda la cadena de intermediarios que existen desde desde ellos que son los productores hasta los consumidores finales es demasiado larga y el margen que ellos tienen es mínimo sin embargo asumen todo el riesgo aquí también hay una gran oportunidad de poder tener mercados que acerquen que corten un poco esa cadena de intermediarios y que aseguren mayor margen a estas personas que trabajan que trabajan en la agricultura y que están en el mundo rural entonces hay hay muchas oportunidades en torno a esto a que impulsar la agricultura impulsar también el el mercado hacer un mercado electrónico para que ellos puedan vender no sé sus sus cosechas a través de esto no sin necesidad de tener que estar sufriendo toda esta cadena de intermediación claro porque me imagino que debe haber una situación también en donde ustedes tienen que pensar como la persona que está ahí y saber más o menos qué condiciones tienen qué pueden llevar ustedes qué nivel de control pueden tener con el poco acceso tecnológico de estas personas porque al final de cuentas es eso mientras más acceso tecnológico tenga una nación pues las herramientas podrán ser mejor desplegadas es ahí un poco la clave de todo esto y la moraleja para todos nosotros en pensar en condiciones mucho más horizontales de distribución de tecnología que permitan que haya mayor información que nos beneficie a todos correcto sí y bueno sabemos que el Perú es bastante desigual todos tienen las mismas oportunidades y es algo que se debería de atacar pronto de hecho la misma educación hoy en día la educación remota en las zonas rurales no es posible por el ancho de banda del internet hay muchas hay muchas poblaciones rurales solamente en Lima hay casi 291 poblaciones o localidades que no tienen internet de banda ancho claro bueno ya para terminar ¿qué viene ahora en Perú en tus manos? ¿cuál es la no sé si es 3.0 o 2.1 no sé cómo la llaman ustedes internamente si es Cupcake Vanilla o lo que sea pero ¿qué es lo que sigue ahora en Perú en tus manos? bueno lo que sigue es que Jorge en convenio con Inictel o sea Utec en convenio con Inictel terminen de este modelo de calibración para que pueda ser incorporado en el desarrollo que están haciendo las otras empresas sobre contacto a través de Bluetooth ¿qué ventaja? ¿cuánto tiempo demanda eso más o menos? bueno eso ya está avanzado viene 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 desde hace algunas semanas entonces Jorge no sé cuánto tiempo en cuánto tiempo liberará este informe junto con Inictel y el otro lado ya tiene la funcionalidad casi terminada entonces debías hacer una integración y poder hacer estos cálculos con mayor precisión y las alertas se van a ampliar con mayor precisión también bueno y ya la de cierre ¿qué quieren? no sé imagino que esto es parte también un poco de un antes y un después para ustedes en la carrera y el aprendizaje que han desarrollado en todo este camino y la aplicación de ese aprendizaje seguramente los ha reorientado en algún sentido ¿hacia dónde apuntan ahora? porque claro el tema de ingeniería y el tema de computación pues siempre suele ser un abarico muy extenso pero estas situaciones peculiares son aquellas que van formando justamente estas situaciones ¿hasta qué punto ha reorientado ustedes lo que han aprendido desarrollando esto? bastante bastante porque justamente nosotros en nuestro rol de académicos y como parte de la carrera de ciencia de la computación estamos orientados a la investigación entonces estos proyectos que si bien es cierto nos fuerzan nos llevan a llevar a otro estado a otro nivel el estado del arte de la computación tienen fin muy bueno que es un fin social es decir que lo que estamos haciendo tiene un impacto en la sociedad y eso es lo que eso es nuestro mayor logro y con ese con ese objetivo nosotros hemos creado el centro de investigación en computación sostenible que básicamente trata de hacer computación para un desarrollo sostenible es decir crear soluciones para mejorar el futuro de esta generación y de futuras generaciones ojalá y que tenga un impacto en la sociedad peruana y ojalá en sociedades más grandes es el sueño de todos tener impactar mundialmente pero con que impactemos en Perú es ya un hito logrado claro en tu caso Jorge como como ha sentido que ha reorientado un poco tu vocación esto y si fue una experiencia pues muy árdua en realidad es un esfuerzo de un equipo grande y estoy muy agradecido de formar parte de esto una cosa que quería comentar era de la importancia de la investigación en nuestro país muchas veces a los investigadores nos faltan financiamientos capacidad de desarrollo tenemos obviamente de investigación teórica y esto es un proyecto aplicado muy importante creo que puede tocar la vida de muchas personas ayudar realmente y eso quisiera que la misma población haga uso consciente de las cosas y que identifique que es la investigación realmente la que nos va a permitir ir más allá cuestionarnos y cambiar el estado actual de las cosas y proponer mejoras y proponer soluciones pero siempre con un fundamento muy importante que es el teórico entonces la investigación como país espero que en los próximos años gane más relevancia porque estamos un poco relegados en comparación a la región bueno Jorge González Jesús Bellido muchísimas gracias por su tiempo aquí en Metadata y muchas gracias por compartir algo que pues para no solamente para mí sino para la audiencia de este podcast pues suele ser un tema de interés que tiene que ver con la aplicación en situaciones como esta de la tecnología en donde la tecnología no es solamente un dispositivo sino tiene que ver con la búsqueda de soluciones de la implementación y sobre todo de cómo esto se sigue desarrollando que al final de cuentas es eso muchas gracias por su tiempo y ojalá tengamos mejores noticias para la aplicación y bueno y mejores noticias en general respecto a esta pandemia muchas gracias gracias Jesús me